Cuando quedáis con el turno de preguntas para Sergio Llull, decid vuestro nombre en el medio de comunicación, por favor. Sí, vamos a ir a la primera. Francesco Galván para la Rama de Televisión. Setti, esta va a ser tu decimosexta temporada ya jugando la Euroliga. No sé si la motivación ha cambiado algo de la primera a ahora, si es la misma, si es más. Bueno, yo creo que la motivación siempre es máxima, ¿no? Disputando una competición como la Euroliga. Sí que es cierto que cuando vas cumpliendo temporadas, pues esa experiencia hace a lo mejor que el nivel de excitación y de... Bueno, el nivel de excitación lo controles más, pero la motivación es máxima y yo creo que estamos todos con muchas ganas, con mucha ilusión por empezar una nueva temporada de la Euroliga y con el objetivo de intentar llegar otra vez a la Frenafor. ¿Ya? ¿Nos preguntas? Sí, sí. Hola, Sergio. Buenos días. Pilar Casar, la cadena COPE. ¿Es una obligación, entre comillas, llegar a Final Four? ¿Una temporada más? Bueno, es un objetivo. Obligación, pues no lo sé. Está claro que la Euroliga es una competición muy exigente y que no es fácil llegar a la Final Four. Hay grandísimos equipos. Es una temporada muy larga donde hay que intentar ir de menos a más, ¿no? En un buen momento de forma a los play-offs y nosotros pues siempre nos ponemos pequeñas metas, ¿no? Dentro de la Euroliga, primero clasificarnos para el play-off, luego intentar entrar entre los cuatro primeros para tener esa ventaja de campo en los play-offs y a partir de ahí intentar clasificarnos para la Final Four y discutir el título, que es lo que queremos hacer y un poco la responsabilidad, ¿no? No una obligación, sino la responsabilidad que se nos exige llevando esta camiseta, el lucharse al final e intentar ayudar a esa final Four. Buenos días, Sergio. Después de buen inicio de la temporada del equipo, ¿qué esperáis mañana para tener? Dos y medio, perdón. Ah, sí. Álvaro, lo que trae cadenas, ¿eh? Gracias. Bueno, esperamos un partido muy duro. Creo que ellos se han reforzado muy bien, tienen un equipo prácticamente nuevo, con grandes jugadores y seguro que en su campo, con una afición entregada, como siempre en el OACA, pues va a ser un partido muy exigente, muy difícil. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, intentar controlar el último partido para tener opciones de ganar y empezar como en pie esta Rolí. Juan Colubi, Duro Pobres. Entonces, Sergio, ¿ves que el equipo está más preparado que la temporada pasada en el sentido de que la plantilla es más larga? Bueno, yo creo que el año pasado también teníamos una plantilla larga, ¿no? Creo que es lo que te exige la Euroliga y la Liga, ¿no? El jugar dos competiciones con tantos partidos, pues yo creo que el año es muy largo y tienes que tener una plantilla larga. El año pasado ya lo teníamos, este año pues seguimos siendo creo que 16, 17 jugadores y bueno, creo que los nuevos se están adaptando muy bien, muy rápido y vamos a intentar hacer una gran temporada. Guillermo García, para Relevo. Te quería preguntar precisamente por eso, hablabas de los fichajes del Panathinaikos, pero vosotros también tenéis muchas caras nuevas. ¿Cómo va su acoplamento? ¿Cómo va el acoplamento de todos bajo la batuta de Chus como equipo? Gracias. Bien, va muy bien. Creo que todos los nuevos han puesto mucho de su parte por adaptarse lo más rápido posible y los que llevamos más tiempo aquí pues hemos intentado ayudarles en todo lo que hemos podido, ¿no? Creo que todos ellos nos van a dar un salto de calidad muy grande. Son jugadores con mucho talento, que saben lo que es el Real Madrid y están preparados para ayudar al equipo en muchos aspectos. Ricardo González, Sergio, ¿qué tal? Quería preguntarte con el cambio de entrenador, la llegada de Chus Mateo, ¿qué ves en el equipo que haya cambiado? Aunque la línea es continuista, pero no sé qué diferencias encuentras entre la temporada pasada y el inicio de esta, entre la propuesta de juego y vosotros cómo estáis jugando. Bueno, yo creo que al final los entrenadores adaptan también a los jugadores que tienen, ¿no? Hemos fichado jugadores con mucho talento, así que es cierto que la rutina y el día a día cambia poco con Chus, porque él ya ha estado muchos años de ayudante, ya sabe cómo funciona todo. Y sí que es cierto que a nivel de baloncesto tiene sus ideas, tiene ideas parecidas a las de Pablo y luego las suyas propias que son diferentes, ¿no? Yo creo que al final no hay dos entrenadores iguales y creo que lo que tenemos que hacer es dar todos un paso a frente, dar todos en la misma dirección para conseguir los objetivos. Hola Sergio, Eugenio Muñoz para Marca. Parece que este nuevo Real Madrid tiene muchos jugadores con mucha capacidad de meter puntos, de aportar diferentes cosas. ¿Esto es algo que os puede hacer en Euroliga una competición, que se juega tan diferente a todo el resto? ¿Puedo hacer algo diferente en el equipo, haceros un punto más competitivo respecto a otras ediciones? Bueno, no lo sé, el tiempo lo dirá, nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para llegar a ese final por, como he dicho, y sí que es cierto que tenemos jugadores con mucho talento, pero para llegar lejos también hace falta jugadores que defiendan, jugadores que cojan rebotes, no solo es meter puntos, ¿no? Hay muchas variables y muchos aspectos del juego que debemos controlar si queremos ser un equipo competitivo y llegar lo más lejos posible. ¿Una pregunta más? Vale, muchas gracias. Gracias.